¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de Funky Inspiration con su presentadora Daniela García. En este podcast, ¿qué podemos esperar escuchar por aquí? Una de las cosas que más quiero es traer toda la información que veo circulando, que escucho mucho en el lado americano, en inglés y que no veo tanta gente hablando de esos temas en español. Entonces me gustaría traer mucho, mucho esos mensajes incluyendo crecimiento personal, manifestación, amor propio, viajes, finanzas, familia, etc. Todo, todo lo que nos ayude a tener una vida mejor, una mejor calidad de vida, que eso es lo que a mí más me importa en este mundo y más quiero enseñarle al mundo de cómo tener una mejor calidad de vida. Ese es mi primer y más grande deseo de llevarle al mundo, de cómo poco a poco podemos aprender a tener una mejor calidad de vida sin tener que hacerle daños a terceros. Aquí también se va a hablar mucho del medio ambiente, de cómo cuidarlo. Claro, no se va a hablar aquí de cómo ser perfecto porque eso no existe y no existirá nunca, pero sí podemos elevar nuestra mentalidad, nuestra situación de vida y todo lo que tenemos para ser una mejor persona cada día y darle al mundo lo mejor de nosotros y no solamente vivir desde un lado de sufrimiento y desde un lado donde estamos negativos, no alcanzamos nada, no tenemos ninguna inspiración y claro, podemos tener días así, donde no hay inspiración, donde no tenemos energía, pero esos días tienen que ser menos a los días que tienes de buena calidad y eso es lo que quiero que hablemos aquí mucho. Y comenzando este episodio, yo quería darles a ustedes 20 cosas para el año, 20-20 obviamente, pero pensé en algo y es, señores, que menos es más. Siempre lo he dicho y siempre pienso mucho en esa frase, menos es más, porque la verdad es que lo es. Si te pones a pensar, las cosas cuando se planean menos, mejor te salen. Cuando te vistes rápido, mejor te sale y todo el mundo te ve mejor y te ves más cómodo y todo eso. Y cuando le pones mucho énfasis a lo que te quieres poner, a cómo quieres verte, a veces hay gente que ni tanto lo nota, pero en el día que lo haces rápidamente, ahí está, todo el mundo te está dando un cumplido, te está diciendo lo hermoso, hermosa que te ves y eso es algo que siempre, siempre debemos recordarnos, que menos, menos, siempre, siempre, señores, será más. Entonces, como no le quiero dar las 20 cosas que escribí, prefiero darles las 3 cosas más, más importantes que yo pienso que todos podemos poner en práctica para mejorar nuestra calidad de vida y tener la vida que queremos poco a poco. Y claro, la vida que queremos nunca va a ser perfecta. Siempre recuerden esos señores, no podemos esperar que todo sea perfecto. La vida tiene que tener altos y bajos, porque esa es la única manera que crecemos y vamos a ser mejores personas cada día. Entonces, comencemos con la primera cosa. Y la primera, primera cosa, es más, de estas 3 cosas que te voy a decir, si esta es la única que tú escuchas y pones en práctica, ya con esta tienes, amigo, te lo aseguro. Y eso es ser una persona agradecida, dar gracias, enfocarte en la gratitud. Señores, ¿cuántos de nosotros tenemos tanto por qué ser agradecidos? Y pasan los días, pasan los años, pasan los meses, y ni siquiera nos detenemos a darle gracia a Dios, al universo, a Allah, en lo que sea que ustedes crean, señores. No nos detenemos a darle gracia a nadie por lo bien que estamos, por la salud que tenemos, el bienestar de nuestros seres queridos, el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, así sea poquito o mucho. Usualmente, muchos de los que van a oír este podcast, les aseguro que ustedes por lo menos tienen suficiente en su bolsillo como para tener el teléfono donde pueden escuchar este podcast. Es decir, que está mucho mejor que mucha gente de este mundo que a veces no tiene nada, no tiene ni qué llevarse a la boca, qué comer, nada de eso. Entonces, quiere decir que todo el que está escuchando, por lo menos, ya está mucho mejor que una mayoría del porciento del mundo. Así que es algo por lo que tenemos que estar siempre agradecidos. Y les doy este consejito. A mí me gusta hacer, por lo menos en la mañana, cuando me levanto, decir algunas de las cosas por las que estoy agradecida. Y casi siempre uso las mismas, pero cuando tengo una nueva, también trato de usar esa nueva cosa por la que estoy agradecida. Y lo hago también en la noche. A veces también lo hago cuando voy conduciendo. Si voy conduciendo por la pista y no tengo música puesta, o sea, es muy raro que yo escuche música. Usualmente estoy escuchando un podcast o estoy totalmente en silencio en mi carro. Así que cuando estoy en silencio y estoy viendo la belleza de la naturaleza y todo lo que hay bonito, pues me pongo a pensar en las cosas por las que estoy agradecida. Y usualmente puede ser hasta tan básico como decir gracias Dios mío, gracias universo por este lindo atardecer que estoy viendo ahora mismo. Gracias universo por este lindo sol que me está radiando y me está dando en la cara y me está haciendo sentir viva. Gracias por eso. Simplemente encuentren algunas cositas. Les aseguro que todos, todos, todos tenemos por lo menos, si se ponen a tomar una hoja, pueden hacer mínimo la edad de ustedes en cosas por las que estén agradecidos. Yo tengo 29 años y puedo escribirles 29 cosas o hasta más por las que estoy agradecida hoy día. Y señores, para mí el ser agradecida es algo que me ha cambiado muchísimo la vida. Llevo bastante años en esto, en eso de ser agradecida, pero con un poco más de enfoque entre los últimos cinco años de mi vida. Uso una aplicación que se llama Five Minute Journal y también tienen el cuaderno. Señores, no tienen que irse a comprar ni la aplicación ni el cuaderno. Ustedes pueden hacer esto, como les dije, simplemente cuando se estén yendo a la cama o cuando se estén levantando o cuando tengan un tiempecito en el día y se acuerden ¡Wow! Este es un buen momento para decir las cosas por las que estoy agradecida. Hasta si van a caminar, a hacer ejercicio, lo que tengan que hacer, siempre traten de acordar de qué pueden mencionarse a ustedes mismos por lo que están agradecidos. Y mientras más te enfoques en el agradecimiento, es como que más cosas buenas llevan a tu vida. Y lo digo una y otra vez, señores. Se lo digo a todo el mundo. Todo el que me conoce sabe que yo soy lo más, lo más. Soy el final, como decimos en República Dominicana. Soy el final con lo que se tiene que ver de dar gracias. Porque yo doy gracias todos los días. Es más, es muy chistoso porque mi mamá da gracias hasta cuando uno no hace nada y tal vez ya salgo de familia. Pero, señores, se los aseguro. Pónganlo en marcha y vean cómo les va. Cómo les trata eso. Otra cosa. La segunda cosa aquí, señores. Vamos a decir que es el dejar ir. Digamos, tantas veces nos ponemos a planear todo segundo por segundo de cómo queremos que algo pase. Y a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente soltar las riendas y dejarlo ir. Echarnos para atrás, tomar un momento, respirar y decir, sabes qué, pongo lo que necesito hacer en manos, otra vez, de Dios, el universo, de lo que sea. Claro, hay que tomar acción, hay que hacer la tarea, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero hay muchas veces que no enfocamos en tomar cada milímetro de lo que tenemos que hacer, planearlo hasta el último segundo y no se nos da, no se nos da ese plan. Entonces, una buena manera es de dejar ir, dejar ir. Y esto va en el sentido de todo, todo, la palabra, no solamente de los planes y cosas así, pero hasta dejar ir de hábitos, personas, actividades, cosas que no te llenen. Eso es otra cosa también de enfocarte en dejar ir. Y yo lo digo mucho a esto porque he visto esto mucho. Es más, yo tenía una, tengo una buena amiga que ella me decía, yo a los 25 me voy a casar, a los 28 voy a tener mi primer hijo. Y digamos, ella tenía todo, todo, todo planeado desde principio a fin de cómo iba a ser su vida. Y señores, su vida dio un giro del cielo a la luna o del cielo a la tierra, que está más lejos. Y señores, esa niña es otra persona hoy día. No está casada, no tiene hijos, simplemente su vida dio un giro total. Y no es para mal, su vida está yendo súper bien, todo está bien, pero es el simple hecho de que no podemos ponernos a planear todo y esperar que todo salga como lo planeamos. Porque a veces el deseo de Dios, del universo, es mucho mejor del que nosotros tenemos. Así que tenemos que dejar eso de tanto querer sostener como queremos que sean las cosas. Y a veces solamente poner nuestra parte, hacer el lado que podemos hacer y luego dejarlo ir. Dejarlo ir, señores. Esos se los puedo recomendar muchísimo, muchísimo. A mí me ha ayudado bastante, bastante, bastante en esta vida. El dejar ir de todo. Esto, digamos, lo hago en mi trabajo, lo hago en mi vida personal, en todos los lados. Y como les dije, esto embarca todo. Hasta dejar ir de personas que ya no te llenan, que no te traen paz, que no traen buena fe a tu vida. Digamos, poco a poco, sácalos de tu vida. O sea, no tienes que volverte enemigo de nadie y hacerle bullying a nadie, claro que no. Pero sí hay personas que sabemos que ya no son buenos para nosotros. Y simplemente es eso de tomar la decisión de amarte más y soltar esas personas. Soltar esas cosas que no te hacen bien y darte a ti lo que tú necesitas y quieres siempre y cuando estés mirando por tu porvenir, por tu bienestar, sin dañar al otro. Simplemente pensando en tu bienestar y en lo bueno que puede ser cuando te enfocas en lo que tú sí quieres y en lo que es bueno para ti. Bueno, la otra que tengo, señores, es, van a pensar que es un poco extraño, pero es de enfocarnos un poco más en celebrar el hecho de que estamos vivos, de que tenemos vida. O sea, cuántas veces, y esto se une mucho a la primera, que es ser agradecido, pero cuántas veces vivimos amargados, pensando en todo lo malo, sin ser agradecidos y no salimos a celebrar. Y no estoy hablando de salir a una discoteca, parrandear, nada de eso. Estoy hablando tal vez hasta de juntarte con tus seres queridos y de verdad dar gracias por lo que tienen, celebrar más a menudo. Yo, digamos, por lo menos yo, yo tengo una familia muy grande y me gustaría que en este año y en los que siguen, hiciéramos más, más reuniones familiares, más movimientos. La palabra que ando buscando, señores, es que nos juntáramos más, simplemente ya sea de vacaciones o hacer una cena o a estar todos juntos, digamos, como el día de Navidad, el día de las fechas importantes. Espero que se haga más a menudo, que se celebre más el simple hecho de estar vivo, de, wow, me levanté hoy y estoy sana, mi familia está sana, estamos todos sanos. Esto es lo que me quiero enfocar hoy. Señores, esto le va a ayudar muchísimo a ver la vida de otra manera y les va a ayudar en todo sentido de la palabra. Y una extra que tengo aquí, que no la iba a mencionar, pero ahora me acordé y de verdad que la tengo que mencionar porque es demasiado, demasiado importante. Y vamos a hablar en más episodios sobre todas estas cosas que estoy mencionando aquí solamente de introducción, vamos a decirlo de esa manera. Y es el de no tomarte nada personalmente. Y esto se habla mucho en el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, que lo vamos a discutir en uno de los episodios que viene por ahí. Y señores, si ponen eso en marcha, sus vidas darán un cambio rotundo. Digamos, tal vez rotundo no es la palabra, pero dará un cambio increíble y van a ver como todo comienza a tener sentido. Digamos, ya te pones a pensar, wow, vamos a decir, María hizo eso, pero no tiene nada que ver conmigo. Esto que María hizo es por lo que ella siente hacia ella misma. Y señores, usualmente todo lo que el mundo hace es más por lo que ellos están sintiendo adentro de ellos que por ti. Así que trata lo más posible de no tomarte nada personal. Y si no se han leído el libro de los cuatro acuerdos, se lo tienen que leer, porque yo pienso que es un libro que debería ser la Biblia en las escuelas. Si a mí me hubiesen enseñado ese libro cuando yo tenía mis 15, 14 años, la mente que tuviera hoy en día, pues fuera una maravilla, una eminencia, digamos. Porque es que tiene tanta sabiduría ese libro, pero yo también soy una de las que pienso que los libros llegan a ti en el momento adecuado y cuando tú estás más listo o lista para recibirlos. Es decir, que si tú no estás lista, es mejor que ni te acerque a veces a algunos libros porque no te van a llegar y no te van a dar toda esa sabiduría que de verdad tienen dentro y tienen para darte. Así que cuando tengan un tiempecito, les recomiendo ese libro muchísimo. Hoy en día lo pueden buscar hasta en audiobook, que es para escucharlo el libro. Si no tienen el tiempo de sentarse y leer un libro físico, pues lo pueden buscar en audiobook, hasta en YouTube creo que lo pueden buscar y está gratis ahí. Así que se los súper, súper recomiendo. Es un libro increíble. Y qué más le digo, mis amores. Espero que pasen mucho tiempo por aquí, por el canal. Si tienen alguna idea, algún tema del que me quieren escuchar hablando o mencionando por aquí, me pueden enviar un inbox. Lo pueden hacer vía Instagram, que creo que es la más fácil. Y mi nombre por ahí es DG Disla. D-G-D-I-S-L-A. D-G-D-I-S-L-A. Y mi nombre es, como les dije, es Daniela García. Y bienvenidos una vez más al podcast de Funky Inspiration. Espero que pasen mucho tiempo por aquí y de que hagamos de verdad una familia muy linda por este canal de todas las cosas que queremos oír y que queremos aprender juntos para poder crecer y tener de verdad la vida que queremos. Tenemos una calidad de vida excepcional, porque eso es lo que todos, todos los seres humanos en este mundo nos merecemos. No importa de qué color eres, qué edad tienes, qué sexo eres. Nada de eso importa, señores. Entonces, lo que importa es que todos, todos, todos en esta tierra tenemos el derecho a tener una vida con paz, armonía, amor, prosperidad, salud. Y todos tenemos esa sabiduría dentro de cada uno de nosotros. Pero a veces necesitan ser despertadas por cosas como un libro, un podcast como este, un canal de YouTube o hasta una película, señores. Porque hay tanta inspiración y por eso es que este canal se llama Funky Inspiration, porque de verdad que es tomando inspiración de cada cosa que pasa en la vida. Y yo he tenido la fortuna de vivir muchas experiencias en mi poca edad y quiero compartir muchas de esas experiencias con ustedes. Pero como les digo, me pueden escribir al canal y darme sus sugerencias de las cosas que quieren escuchar, porque este es un canal que viene para todos, no solamente para mí. Quiero oír sus opiniones, qué les gusta, qué no les gusta y qué quieren escuchar. Así que los espero por aquí. Pronto, besos y que tengan una súper, súper semana. Los quiero. Chao.